¡Hola a todos! Soy Emi de Zandoshka. Hoy estoy súper emocionada de mostrarles este buen jugador que la marca me envió a probar. Es un jugador de 3 en 1 y tengo que decir que mi primera impresión es que se ve divertido para los kitties curiosos. Verás que viene con diferentes partes como el bárbaro, la cebolla y las bolsas. Se ejecuta en 4 baterías, así que voy a ir y ponerlos en. Cuando está en, tiene 3 movimientos diferentes. El cinturón aparece en y fuera, para un poco de cinturón y seco. El bárbaro se vuelve y los bolsas se vuelven alrededor del truco. Me gusta cómo se ve y cómo interactivo es. También funciona con un cable USB, si lo prefieras. Que es genial. Esta es mi cat, primer vez se ve. Ella es usualmente un poco chica, pero ella es realmente curiosa. Es divertido ver a ella ser curiosa y jugada. Incluso que ella solo empezó a jugar con ella, me gusta cómo ella ya mantiene ocupada. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.